Detenido un peligroso pederasta que agredió sexualmente a niños de corta edad de su entorno más cercano. Los investigadores han recurrido en la inteligencia artificial para identificar al agresor que tomaba muchas medidas de seguridad para no ser reconocido. Esta imagen es el punto de partida de la caza del pederasta. Un coche de policía, un juguete en el que figuraba la inscripción policía municipal, que era un juguete que se estaba vendiendo aquí en España. A partir de ahí, una exhaustiva investigación para llegar a detener en este piso de Sitges al agresor de menores, que actuaba así. Lo primero que hacía era ganarse la confianza de los padres para conseguir que le dejasen vivir, convivir en una habitación. De esta forma conseguía tener acceso a los niños. Después los violaba, lo grababa y difundía las imágenes en la dark web. Trabajando 24 horas durante seis días, los agentes ya tenían varios sospechosos, pero clave fue esta ventana. Conseguimos interrelacionar la imagen que se observaba, el paisaje que se observaba, a través de una de las ventanas, con el domicilio que había tenido el detenido. Una labor encomiable que ha mandado a este abusador de al menos seis niños de entre tres y diez años directamente a prisión. Es un auténtico depredador, lo lleva haciendo durante muchos años, tenemos imágenes que tienen aproximadamente diez años de antigüedad. Ha sido monitor y entrenador de varios equipos de fútbol de la provincia de Barcelona y no se descarta que pudiera haber más víctimas.